Es penoso hoy lo que le voy a comentar, pero si no existe la conciencia ciudadana para poder evitar la propagación del virus, esto se nos va a salir de las manos. Varias veces hemos manifestado ya en las reuniones del COE que se tomen medidas a lo mejor más drásticas, que puedan evitar la propagación del coronavirus. Hemos realizado la entrega de un oficio directo al señor alcalde para que en una sesión de consejos se trate a manera de ordenanza, que exista una multa a las personas que realizan fiestas, festividades, cumpleaños, chanchos, en fin, toda festividad que realizan, que atrae a la aglomeración de personas e invitan al resto para evitar la propagación del coronavirus. No es solamente en salir a perifuniar y decir que nos cuidemos, que nos lavemos las manos, no, hay que tomar medidas más drásticas. Le había comunicado yo al señor alcalde ya que se suspenda aquí en el Cantón Girón la matriculación vehicular. Sin embargo, no he tenido respuesta. El problema, lo que estamos teniendo aquí en el Cantón Girón es de que las personas están haciendo pruebas en la ciudad de Cuenca y no dan a conocer su lugar de residencia o dónde viven. Están mintiendo en los laboratorios su lugar de residencia. En estos días estoy visitando los laboratorios para que ellos sean los que emitan el comunicado pronto al Ministerio de Salud Pública. En el sector de Rumipamba vino una señora de la ciudad de Cuenca a enterrarse acá. Tenía una enfermedad ya terminal. Viene, hacen el velorio, le entierran a la señora. Ahora, día siguiente, 3 de la tarde, una hija de la señora que falleció fue internada en el seguro, diagnosticada después con COVID positivo. Ella se encuentra ahorita entubada. La otra hija de la señora que también por estar en contacto había dado positivo. Mire, esas dos personas estuvieron en el sector de Rumipamba. Hoy el municipio ha procedido a visitar y a aislar a varias personas. El Ministerio de Salud Pública estará también visitando esos lugares y procediendo a armar el cerco epidemiológico, lo que ha pasado. Recién también tuvieron una fiesta en el sector de Santa Teresita. Ahí tenemos conocimiento que dos personas dieron positivo también dentro de esa fiesta y que fueron a hacerse las pruebas en Cuenca y se quedaron en Cuenca y hasta el día de hoy no se sabe absolutamente nada. En el juzgado tenemos ahí cuatro personas que están aisladas. Una de ellas ha dado positivo para una prueba PCR. Es un secreto a voces, digámoslo así, Eloy, porque todo el mundo sabe, los abogados saben. La persona de lenta. Sí, la persona de lenta falleció diagnosticada con COVID positivo. Hay personas que han tenido la valentía y felicito aquello que han dicho, señores, estoy aislado, tengo síntomas y en los próximos días daré a conocer los resultados. Lo han hecho y eso ha repercutido que el Cantón Girón, todas las personas que tuvieron contacto con el señor se aíslen voluntariamente y eso es el llamado que nosotros hacemos acá, ciudadano. Hemos planteado hace varios meses atrás que se vea un lugar ya aquí en el Cantón Girón para poder nosotros tener a las personas intermedias, las personas que han sido diagnosticadas con COVID y que no es tan grave. Esperamos que ya el señor alcalde tome la decisión. Ellos como municipio tienen los recursos para poder nosotros ya trabajar de una mejor manera para evitar en sí la propagación del coronavirus y aquí mismo en Girón poder tratar a las personas intermedias. Nos va a pasar lo mismo que pasó en el Cantón de Paute. Fue uno de los cantones pioneros, digamoslo así, en reactivar la economía, el sistema de buses. Entonces, en fin, todo lo que dice Paute, hoy Paute está colapsado y los pacientes COVID están siendo atendidos ya en el Cantón Paute, ya no son derivados ni trasladados a la ciudad de Cuenca. Nosotros con los médicos de aquí del Cantón de Girón estamos viendo la posibilidad de que se pueda tratar ya los pacientes de aquí, a lo mejor aislando una área. Nos estamos adelantando a lo mejor a lo que pueda pasar una vez que ya se reactivó aquí el tema del transporte también. ¡Suscríbete al canal!